Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría, Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría, La luz de un nuevo día, Venció la oscuridad, Que brille en nuestras almas, La luz de la verdad, Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría, Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría, Tengan todos muy buenos días, Los saludamos a todos ustedes que se unen a esta hora de la mañana para la celebración de la Santa Misa, Ponemos en la mesa del Señor, Todas y cada una de sus intenciones, Sus necesidades materiales y corporales, Pero también sus angustias, Sus dolores, Sus preocupaciones, En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén, El Señor, Este con ustedes, En este viernes que la iglesia tiene como penitencial, Pidamos a Dios la gracia del perdón, Pedir perdón lleva también compromiso, El compromiso es de ir poco a poco convirtiendo nuestra vida a Dios, Pero también buscar la reconciliación con nuestros hermanos, si les hemos ofendido, Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor, Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Por el mundo y por la paz, Señor ten piedad, por el sol y las estrellas, Señor ten piedad, por los hombres y los niños, Cristo ten piedad, Por aquellos que no aman, Cristo ten piedad, Señor ten piedad, piedad de nosotros, Señor ten piedad, piedad de nosotros. Selebra hoy la Iglesia la memoria de San Maximiliano María Colbe, presbítero y mártir. Oremos. Oh Dios que colmaste de celo por las almas y de amor al prójimo, al presbítero y mártir San Maximiliano María, Inflamado de amor por la Virgen Inmaculada, concédenos propicio por su intercesión, Que trabajando esforzadamente por tu gloria en servicio de los hombres, podamos asemejarnos a tu Hijo hasta la muerte. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Ezequiel Esto dice el Señor Actuaré contigo, Jerusalén, conforme a tus acciones, pues menospreciaste el juramento y quebrantaste la alianza. Con todo, yo me acordaré de mi alianza contigo en los días de tu juventud y estableceré contigo una alianza eterna. Te acordarás de tu conducta y te avergonzarás al acoger a tus hermanas mayores y a las menores, pues yo te las daré como hijas, pero no en virtud de tu alianza. Yo estableceré mi alianza contigo y recordarás que yo soy el Señor, para que te acuerdes y te avergüences y no te atrevas nunca más a abrir la boca por tu oprobio. Cuando yo te perdone todo lo que hiciste, Oráculo del Señor, Palabra de Dios Has cesado tu ira y me has consolado Él es mi Dios y Salvador, confiaré y no temeré, porque mi fuerza y mi poder es el Señor, Él fue mi salvación y sacarán aguas con gozo de las fuentes de la salvación Den gracias al Señor, invocad su nombre, cuenten a los pueblos sus hazañas, proclamad que su nombre es excelso Tañan para el Señor que hizo proezas, anuncienlas a toda la tierra, griten jubilosos habitantes de Sion, porque es grande en medio de ti el Santo de Israel Por los poetas que nacen, por las horas del camino, por el rezo de las madres, por la sonrisa del niño, Por la gente que se quiere, por el agua de los ríos, por la libertad del hombre, por tu hermano y por el mío Aleluya, 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 aleluya El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba ¿Es lícito un hombre repudiar a su mujer por cualquier motivo? Él le respondió ¿No han leído que el Creador en el principio los creó hombre y mujer? Y dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre Y se unirá a su mujer Y serán los dos una sola carne De modo que ya no son dos, sino una sola carne Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre Ellos insistieron ¿Y por qué mandó Moisés darle acta de divorcio y repudiarla? Él les contestó Por la dureza de su corazón les permitió Moisés repudiar a sus mujeres Pero al principio no era así Pero yo les digo que si uno repudia a su mujer No hablo de unión ilegítima Y se casa con otra Comete adulterio Los discípulos le replicaron Si esa es la situación del hombre con la mujer No trae cuenta casarse Pero él les dijo No todos entienden esto Solo los que han recibido ese don Hay eunucos que salieron así del vientre de su madre A otros los hicieron los hombres Que hay quienes se hacen eunucos ellos mismos Por el reino de los cielos El que pueda entender Entienda Palabra del Señor El Señor no ha venido a cambiar la ley El Señor ha venido es a darle plenitud Y la plenitud de la ley parte del conocimiento Que nosotros tengamos de ella Y el Señor ha tocado un aspecto bastante importante No solamente para los discípulos de su tiempo Sino también para todos nosotros Y es el tema del matrimonio Yo quisiera que partiéramos de la afirmación La afirmación que ha hecho el Señor Unos nacieron para vivir en la soltería Otros han nacido para consagrarse Y la afirmación del Señor Y hay otros que efectivamente nacieron también Para asumir los compromisos de la vida matrimonial Lo que nosotros tendríamos que pensar Y lo que quiero comentar primeramente Es que todo aquel que quiera abrazar la vida del matrimonio Es porque se siente llamado por Dios Es porque es consciente de los compromisos Que se deben asumir en la vida matrimonial Es que el matrimonio no es un juego El matrimonio es para vivirse en plenitud El matrimonio no es venga ensayemos A ver si de pronto funciona Y cuando no funciona entonces cada uno se va para su casa Lo primero que nosotros debemos pensar queridos hermanos Es ser conscientes Y tener madura esa conciencia De saber si yo voy a resistir De saber si me voy a comprometer en la vida matrimonial De saber si yo estoy llamado por Dios Para vivir en matrimonio Después el Señor ha tocado Una característica de la vida matrimonial Y es el carácter de indisoluble Seguramente hemos pensado Que algunas personas que se han casado Entonces ya sabemos que tuvieron una nulidad matrimonial O que un divorcio Pero en realidad el matrimonio ha sido instituido Por el mismo Cristo Y el carácter de este matrimonio es para toda la vida Lo que Dios une no puede separar del hombre Miren queridos hermanos Que la indisolubleidad matrimonial Es lo que le da consistencia No solo a la iglesia Sino también a la sociedad Porque es que ahora se va deformando La vida familiar Y los hijos crecen sin referente paterno o materno Porque en algún momento Los esposos tomaron la mala decisión de separarse Y allí es donde se va deformando Y allí es donde se va deformando El orden natural de las cosas Ahí vamos deformando el orden de la familia De la sociedad y de la iglesia Uno no puede estar por allí cambiando de esposa a cada rato O cambiando de esposo Allí no hubo amor Cuando hay amor Entonces ese amor se prolonga para toda la vida Ese amor se vuelve sagrado Y allí está entonces el matrimonio Como un acto de amor indisoluble Y por último Yo quisiera que nosotros pensáramos precisamente en eso En el amor El amor cuando es amor puro Cuando es un amor como el de Dios El amor no se acaba Y esa es tal vez Y esa es tal vez la causa Por la que muchas parejas deciden Terminar con su relación O con su matrimonio Y es se me acabó el amor Si el amor se acabó Nunca fue amor Pero ese amor hay que alimentarlo Los esposos hay veces Se van aburriendo Y su relación puede tornarse Monótona Repetitiva Es porque no alimentamos el amor Esposos Alimenten el amor No dejen que se apague esa llama Porque muchas veces Ese detallito Ese regalito De parte del esposo Hacia la esposa Pero de la esposa También hacia su esposo Eso es alimentar el amor Pero los matrimonios Que se dejan llevar Por la pesadez Por la amargura Por la monotonía Son matrimonios que A la vuelta de algunos años Se aburren Y por eso se van El amor tiene que ser novedad Alimentemos el amor matrimonial Para que no tengamos que estar asistiendo A matrimonios fallidos Y allí también Al deseo de Dios De ver familias Bien constituidas Pidamos a Dios Por todas las familias San Maximiliano María Colbe Es un mártir Del siglo pasado Que en los campos De concentración nazi Se ha canjeado Para que un padre de familia No muriera Él entregó su vida Él vio El valor Que tiene Un padre En la vida De un hogar Pidamos al Señor Por la intercesión De este santo Que bendiga Y acompañe siempre Nuestros hogares Nuestros matrimonios Nuestras familias Amén Cuán bello es el Señor Cuán hermoso es el Señor Cuán bello es el Señor Hoy le quiero adorar La belleza de mi Señor Hoy nunca se agotará La hermosura de mi Señor Siempre resplandecerá La hermosura de mi Señor Siempre resplandecerá La hermosura de mi Señor Oren hermanos Oren hermanos Para que este sacrificio Mío y de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Que el Señor Que el Señor resplandecerá En tus manos Ese sacrificio Para la valenciatura De su nombre Para nuestro bien Y de toda su santa iglesia Te presentamos Te presentamos Señor Nuestros dones Pidiéndote humildemente Que a ejemplo de San Maximiliano María Sepamos ofrecerte nuestra vida Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Demos gracias al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios omnipotente y eterno Tú eres exaltado En la alabanza de tus santos Porque todo lo que concierne A su martirio Es obra admirable de tu poder Que concede bondadosamente La intrepidez en la fe Suscita la firmeza En la perseverancia Y otorga generoso La victoria en el combate Por Cristo Señor nuestro Por eso Las criaturas celestes y terrestres Te adoran cantando En armonía El cántico nuevo Y nosotros Con todos los ángeles Proclamamos Diciendo sin cesar Santo, 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 santo Santo, santo, santo Santo, santo el Señor El cielo y la tierra Son, santo, santo, santo El cielo y la tierra ¡Hosaná! ¡Hosaná! ¡Candemos a Dios! Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Aquí está presente el Señor, Él es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Bispo Ricardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles, Santa Ana, San Maximiliano María Colbe, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos, llenos de alegría, porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, dadnos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Señor Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tu eres el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Oh, Cordero de Dios, que quites el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Oh, Cordero de Dios, que quítase el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Que ninguna familia convience en cualquier de repente. Que ninguna familia se acabe por falta de amor. La pareja se alumbra en el otro, de cuerpo y de mente. Y que nada en el mundo separe un hogar soñador. Que ninguna familia se albergue debajo de un puente. Y que nadie interfiere en la vida, en la paz de los dos. Y que nadie los haga vivir sin ningún horizonte. Y que nadie los haga vivir sin temer lo que venga después. La familia comience sabiendo por qué y dónde va. Y que el hombre retrate la gracia de ser un papá. La mujer hacia el cielo, ternura, pérdida y calor. Y que los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor. Bendecido Señor, bendecido Señor, las familias. Amén. Bendecido Señor, la mía también. Bendecido Señor, las familias. Amén. Bendecido Señor, la mía también. Oremos. Bendecido Señor, la mía también. Te pedimos Señor, que alimentados con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, seamos encendidos con el fuego de la caridad que San Maximiliano María recibió de este banquete santo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Pueden ir en paz. Que todos tengan un feliz y santo día. Gracias, Señor. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino Santa María va. Ven con nosotros a caminar Santa María, ven con nosotros a caminar Santa María, ven.